Buenas tardes, bienvenidos al vídeo explicativo que completa la historia de Leon y Ashley en Resident Evil 4 Remake con el DLC Caminos Separados. Esta expansión nos pone en el punto de vista de Ada Wong, enviada por Wesker al pueblo de Villalobos, para conseguir la muestra de Ámbar. Así que, la historia que cuenta va de la mano con la misión de rescate de Leon a la hija del presidente Ashley Graham, y por este motivo os recomiendo ver el primer vídeo explicativo del juego base que os dejaré en un comentario fijado. Dicho esto, vamos a darle caña. En el año 2004, Ada Wong fue enviada por Albert Wesker al pueblo de Villalobos para conseguir muestras del extraño Ámbar originario de un parásito llamado Las Plagas. Al llevar a cabo su misión, Ada estableció relación y alianza con un joven llamado Luis Serra Navarro, uno de los investigadores que trabajaba bajo la Orden de los Iluminados. Y es precisamente aquí donde comienza esta expansión. Pero vamos a hablar muy brevemente sobre este personaje porque su origen, aunque ya lo comentamos en el vídeo del juego base, se remonta a sus tiempos en el que trabajaba como investigador de Umbrella. Sin embargo, dejó su trabajo y fue reclutado por el líder de la secta de los Iluminados, Osmund Sadler, para prestar sus conocimientos e investigación sobre el parásito. Pero sin que el propio Luis lo supiera, Sadler planeaba utilizar a las plagas en armas bioorgánicas. Así que, al enterarse del verdadero motivo de la investigación, decidió traicionar al culto ofreciendo muestras de Ámbara y Da Wong a cambio de protección. No obstante, antes de poder entregárselo, fue capturado por los Iluminados, contagiándose del parásito por la fuerza, junto a otros científicos. Y más adelante, aunque consiguió escapar y sacar a las plagas de su cuerpo, fue nuevamente capturado y encarcelado en las catacumbas del castillo de los Salazar, donde planeaban asesinarlo. Y ya habiendo rememorado muy brevemente el origen de Luis para ponernos en contexto, Ada aceptó ayudarlo a escapar a cambio de obtener una muestra del ámbar. Luis le dijo que esa muestra estaba en un lugar seguro, así que pactaron ayuda mutua para que la llevara a donde estuviera escondido. Pero en medio de la huida del castillo, Luis e Ada fueron sorprendidos en el hall por un enorme monstruo vestido con una túnica negra, quien era la mano derecha de Salazar. Un monstruo del que hablaremos más adelante, llamado Pasanta, pero antes, viéndose en esta situación crítica, Ada puso a salvo a Luis, acordando quedar en la iglesia para que fuera a recoger el ámbar mientras ella se enfrentaba a este monstruo, aunque la cosa se puso un poco difícil. En medio del enfrentamiento, Ada fue infectada y experimentó visiones y el número de monstruos se multiplicó hasta que consiguió debilitarlo. Ada se puso en contacto con Wesker para ponerle al corriente sobre su situación actual sobre el ámbar antes de trazar una hoja de ruta para escapar del castillo. Alrededor vio numerosas almenas y muros monitoreados por la guardia de Salazar armados con catapultas. Ada destruyó una a una utilizando un cañón y una vez estuviera el camino despejado, escapó del castillo a través de uno de los muros. Lo que no sabía era que sus movimientos estaban siendo observados en la distancia por el guardaespaldas de Salazar. Ya en el pueblo, Ada vio la presencia de Leon enfrentándose a multitud de ganados en su misión de salvar a Ashley, así que tomó otra hoja de ruta hacia la iglesia. Una nota escrita por una aldeana decía que las campanas de la iglesia servían como llamada a todos los integrantes de los iluminados para reunirse en la iglesia. Por esta razón, Ada ayudó a Leon tocando la campana que atrajo la atención de los ganados. No obstante, Luis no se encontraba en los aledaños del edificio como acordaron, sino que había sido capturado por Vitores Méndez y encerrado en el sótano de su antigua casa, cerca de su residencia. Ada se puso en su busca ante la falta de opciones y tras enfrentarse nuevamente a Pasanta en la plaza del pueblo, llegó finalmente a la casa del alcalde viéndole estrangurar a Leon a través de la ventana y desviando su atención con un disparo para salvarle la vida. Al caer la tarde, Ada se adentró en la casa de Méndez encontrando una nota que indicaba que Luis estaba retenido en el sótano de una fábrica cercana. Sin embargo, cuando Ada se puso en camino hacia el sitio en cuestión, fue sorprendida por Vitores Méndez, por lo que tuvo que escapar de la casa de inmediato. Luis no se encontraba en la fábrica, había escapado y Ada siguió su rastro mediante un sistema interactivo de retina. Por el camino, sufrió mareos y fuertes dolores de cabeza muy significativos indicando que estaba infectada con un huevo de parásito y había comenzado a expandirse. Unos metros más adelante vio un paquete de cigarrillos con una frecuencia de radio apuntada en el reverso, una frecuencia que el propio Luis anotó para que se pusiera en contacto con él y quedar en un punto cercano a una vieja cabaña. Pero al ponerse rumbo a este punto de encuentro, Ada volvió a tener alucinaciones y dolores que le hicieron perder el conocimiento. Al despertar, se encontró en la residencia de Méndez junto a Wesker, quien la ayudó a ralentizar los síntomas del parásito, pero quien se sentía muy molesto por la incapacidad de Ada para cumplir su misión. Pero al margen de este encuentro, Ada se puso en camino hacia la cabaña donde había quedado con Luis para entregarle el ámbar, pero no contaba que al atravesar el puente de acceso la esperaba un gigante utilizado por los ganados para detenerla. Una vez vencido, se encontró con Luis, quien no tenía la muestra, pero consiguió convencer a Ada de ir juntos en su búsqueda hacia el castillo de Salazar. Al llegar, Luis propuso a Ada obtener una serie de ingredientes muy concretos para fabricar un medicamento que ralentizara mucho la expansión del parásito por el organismo, a modo de fármaco supresor. Estos ingredientes se encontraban almacenados alrededor del castillo. Consistían en minerales de una tinta roja, la levadura de una botella dorada y unas sustancias específicas en las salas de una mariposa. Cuando encontró el primer ingrediente, la tinta roja en la biblioteca, Leon entró en la habitación siendo sorprendido de verla tras seis años en los que pensó que había muerto en los laboratorios de Ambrela hace seis años. Sin embargo, el encuentro se alteró un poco cuando Leon trató de desarmarla y sonsacar información sobre la organización para la que trabajaba actualmente. Tras esto y encontrar los otros dos materiales, la botella de oro y la mariposa en la sala de colección, tenía todo lo necesario para que Luis fabricara el fármaco que ayudaría a Aida y, según el acuerdo que habían pactado, le entregaría el ámbar. Sin embargo, al tocar el vial que contenía la muestra, Aida volvió a tener síntomas que reaparecieron repentinamente, pero esta vez de manera más agresiva, ya que estos parásitos reaccionaban al contacto con el ámbar, acelerando el proceso de difusión. Luis, al ver esta situación, se apresuró a fabricar la medicina supresora utilizando los tres materiales. Pero antes de hacer efecto, Pasanta apareció de nuevo y Luis ayudó a Aida a escapar de él y ponerla a salvo. Este fármaco comenzó a hacer efecto y cuando fue a hacer frente al monstruo esperándole tras una pared, el propio guardaespaldas no conseguía rastrear el parásito en el cuerpo de Aida. Por tanto, actuaba no solamente como ralentizador, sino que anulaba temporalmente los efectos. Luis, por su parte, había ido a las minas para ayudar a Leon y, siguiendo sus indicaciones por el camino, Aida llegó al ascensor que conducía hacia allí. Pero cuando puso rumbo a la zona, escuchó los gritos de Pasanta. Aida tenía la intención de ponerle fin atrayéndolo al borde del acantilado y derribando sobre él una de las pasarelas de metal que colgaban. Pero lejos de matarlo, lo único que hizo fue enfadarlo más y mostrar su verdadera identidad, el monstruo conocido como U3. Hablaremos de él un poco más adelante, porque tras derrotarlo, Aida contactó de nuevo con Luis, malherido, tras ser atacado por Krauser, y le dijo que se había llevado la muestra del ámbar. Así que le persiguió hasta llegar a la cima de la torre donde encontró al propio Krauser llevándose a Ashley mientras Leon se enfrentaba a Salazar. Aida llegó justo en el instante en el que Krauser escapaba en una lancha rumbo a la isla. Minutos más tarde apareció Leon y fueron juntos hacia allí, cada uno persiguiendo su objetivo. Al llegar a tierra, Aida encontró la isla repleta de soldados infectados y controlados por Salder, que además ya tenían su poder la muestra de ámbar. Aida ahora tenía que llegar al área de comunicaciones por orden de Wesker, lo que pretendía era conectar un dispositivo a la terminal principal. Pero dejando esto a un lado, Aida consiguió llegar tras superar varios peligros, soldados e incluso los regeneradores. Allí encontré una serie de notas escritas por una mujer llamada Anabel García Escudero, quien se trataba de una científica empleada por los iluminados como su investigadora y bióloga principal. Anabel investigaba especialmente sobre el ámbar y su funcionamiento, diciendo en esta nota que, su influencia sobre el resto de parásitos es muy poderosa, incluso capaz de fortalecerlos. Anabel por lo visto también quería probar esta influencia sobre una especie superior de la plaga, que es lo que hablamos en el vídeo explicativo del juego base. Las plagas de mayor rango pueden controlar a las que tienen un rango inferior. Más adelante, Aida encuentra otra nota que describe al sujeto de prueba que Anabel quería utilizar, un joven llamado Martinico que nació con discapacidad cognitiva. Pero después de varias pruebas con el ámbar, su cuerpo ganó una resistencia extraordinaria y capacidad de regeneración hasta el punto de ser invulnerable a las almas convencionales. Sin embargo, este sujeto sigue manteniendo una capacidad intelectual baja y solo se le puede matar con un potente rayo láser. Otra de las notas nos indica cómo Anabel había logrado encontrar a alguien con una especie dominante de las plagas, alguien que voluntariamente quería introducirlas en su propio organismo, nada menos que Krauser. Anabel le convenció para ser utilizado como material de prueba en experimentos con las plagas. Esto hizo que Krauser aumentara sus habilidades físicas considerablemente, que ya de por sí eran bastante altas, incluso añadiendo que era una de las personas más poderosas que había conocido jamás. Así que, debido a estos avances e investigaciones, Anabel estaba muy asustada, consideraba que se había demasiado y temía a las represiones de Sadler. Aida estaba rodeada de cadáveres de investigadores por todas partes, lo que indicaba que Martinico había logrado escapar matando a todo aquel que se encontró en su camino, además de provocar grandes daños en las instalaciones. Y efectivamente, el propio Martinico sorprendió a Aida cuando trataba de encontrar la terminal principal, aunque finalmente llegó para conectar los dispositivos que Wesker había ordenado. No obstante, cuando vio el temporizador y se percató que lo que pretendía era volar la isla, Aida dio marcha atrás reconsiderando sus acciones y decidió traicionar a Wesker minimizando el impacto de la explosión. Aida escapó rápidamente de allí aprovechando que los sistemas de seguridad habían quedado inactivos, pero en su huida fue sorprendida de nuevo quien fue destruido cuando Aida atravesó el pasillo de seguridad láser. Al escapar de la zona llegó a la gruta donde Sadler pretendía iniciar el ritual para controlar el cuerpo de Leon y Ashley, pero antes de que eso pudiera suceder, Aida abrió fuego contra él y sus acólitos para darle la oportunidad a Leon de escapar junto a Ashley hacia el laboratorio de Luis. Aida ahora tenía que enfrentarse cara a cara con el líder de los iluminados y a pesar de su tremenda fuerza, yo eché mano del camino fácil, consiguió quitarle el ámbar tras derrotarlo. Wesker pidió a Aida que evacuara la isla de inmediato utilizando un helicóptero que le había enviado. No obstante, cuando estaba a punto de abandonar el lugar, Sadler atacó a Aida perdiendo el conocimiento y utilizando su cuerpo como cebo para atraer a Leon. Al ser liberada, Aida le ayudó mientras era estrangulado por Sadler, pero desafortunadamente le enfadó más y desencadenó su mutación interna. Así que mientras Leon se enfrentó al líder, Aida fue en busca de un lanzacohetes especial capaz de perforar objetivos blindados. Este arma fue utilizada por Leon para destruir definitivamente a Sadler. La muestra de ámbar cayó junto a Leon, pero antes de que pudiera recogerla, Aida la tomó en su poder revelando que había llegado a un acuerdo con Luis. Aida subió al helicóptero de rescate y propuso a Leon salvarse con ella. Sin embargo, rehusó su idea y sus caminos se separaron mientras Leon utilizó la llave de la lancha que Aida le lanzó para escapar de la isla. En el aire, Aida contactó con Wesker y sabía que su idea era utilizar el ámbar para fines personales, aún sacrificando millones de vidas humanas. Ella no está de acuerdo con sus ambiciones y coaccionó al piloto para cambiar la ruta del vuelo. El epílogo de este DLC nos muestra un enorme barco en el que se encuentra Wesker justo detrás del helicóptero en el que iba Aida, la estaba vigilando. Simultáneamente recibe información de que la isla solo ha sido parcialmente destruida. A pesar de sentirse traicionado y decepcionado, tenía lo que quería, el cuerpo de Krauser para extraer la plaga dominante y utilizarla para crear una nueva era. Lejos de saber exactamente qué es lo que planea Wesker, podemos intentar averiguar algunas cosas en base a lo que sucede en este DLC. Aida y Wesker tienen varios encuentros personales desde la casa de Méndez cuando Aida se despertó inconsciente hasta la conversación que mantienen desde el helicóptero. En el año 2004, línea temporal en la que sucede la historia, Wesker y una organización llamada Tricel, un conglomerado industrial formado por distintas empresas farmacéuticas, se enteraron de que el culto de los iluminados estaba experimentando con un parásito llamado las plagas, gracias a una filtración de uno de sus principales investigadores, Luis Serra. El proyecto que llevaba a cabo el líder de los iluminados era utilizar el parásito para convertir a los seres humanos en marionetas. No obstante, Wesker asignó a Krauser la misión de obtener una muestra de las plagas, pero al no conseguirla, la misión fue asignada a Aida Wong. Wesker quería a toda costa hacerse con una muestra de ámbar y en todo momento mantiene con vida a Aida, incluso protegiéndola con un fármaco que ralentiza el crecimiento del parásito y mostrándose muy paciente a pesar de los varios tropezos que tiene. En la isla, mientras Aida B como Krauser entregaba la muestra a Sadler, Wesker apareció detrás de ella apuntándole con un arma y ofreciendo un cambio de rumbo en la misión. Wesker ordenó en aquel momento, sin un motivo aparente, conectar un dispositivo especial a la terminal principal en la instalación de comunicaciones y obviamente se ve obligada a aceptar el trato. Esto tenía solamente un objetivo, que era destruir la isla por completo. Aida no sabía exactamente el porqué, pero a juzgar por las acciones y palabras de Wesker, intuyó que planeaba traicionar a la misteriosa organización para la que trabajaban, así que tomó la decisión de ir a informarles. Mientras escapaba, apareció el barco utilizado por dicha organización y explicaría por qué se reunió con Aida en la isla. El plan de Wesker era esperar a que Leon derrotara a Krauser para hacerse con su cuerpo y extraer la plaga dominante. El motivo todo indica que quería desarrollarla y potenciarla para infectar a la humanidad y así tenerla bajo su control, un poco lo que quería Sadler, aunque es solo una teoría. Durante el resumen hemos ido hablando de un monstruo guardaespaldas de Salazar que perseguía continuamente a Aida por todo Valdelobos, así que es el momento de profundizar en su historia. En el juego base encontramos una serie de documentos dentro del castillo que nos orientan sobre quién es este personaje conocido como el U3. Originalmente fue una vez el ama de casa o mayordomo que estaba al servicio de la familia Salazar, convirtiéndose en uno de los muchos sujetos de prueba de los experimentos de Isidro Uriarte Talavera en su ambición de crear un híbrido entre humano e insecto a quien apodó Pasanta, quien se convirtió en uno de los dos guardaespaldas de Ramón Salazar, el mismo Isidro Uriarte, conocido como el verdugo, a quien se enfrenta a Leon en el laboratorio del castillo, y el propio U3, quien fue originalmente el ama de casa. En la sala de colecciones donde Aida tenía que conseguir la mariposa azul, dio con un diario escrito por el propio Uriarte donde entendió que el monstruo de la túnica negra la había infectado con un parásito que puede manipular la consciencia y atrapa a su anfitrión en una pesadilla. La única forma de librarse de estos síntomas es matar al propio Pasanta. La persecución hacia Aida culmina en un encuentro bajo el castillo donde ahora se revela al U3 como el misterioso monstruo de la túnica negra. A diferencia del juego original, aparte de que es Leon quien se enfrenta a él y no a Aida, sí que se nos muestra algo más de lore sobre este ser. En el juego de 2005, Leon se enfrentó a él en una sección de plataformas suspendidas sobre un abismo que, de hecho, si nos fijamos bien, también aparecen en el remake, pero no se llegó a profundizar en el lore del personaje. Simplemente se sabía que era la mano derecha de Saddler y que lo llamó Ello. De todas formas, os dejo un vídeo que dediqué a este personaje por si lo queréis ver con más tranquilidad. Cuando Aida vence al U3 vomitó el parásito que había dentro de su cuerpo, un parásito que es parte del cuerpo del propio monstruo y el culpable de las alucinaciones que sufría. Y esta es la historia que nos cuenta este DLC, Caminos Separados, para complementar la del juego base. Espero la verdad, si no es mucho pedir, que hagan remake del Resident Evil 5 o de Code Verónica, porque francamente creo que lo necesitan. Pero sobre todo, espero que te haya gustado. Déjame un comentario abajo en Twitter o en Discord y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.